He tenido la desgracia de que el COVID ha permanecido en mí bastante tiempo y bueno, estoy feliz de volver a una convocatoria con mis compañeras. Ya llevo tiempo entrenando, así que aportar todo lo que necesiten y a sumar siempre. Sí, yo voy a estar disponible para si el míster quiere entrar a campo. Sabemos que es un partido bastante complicado, muy intenso, sobre todo por la superficie a la que no estamos nada habituadas, pero tenemos que seguir la misma línea del Atlético de Madrid. Competir cada balón son muy fuertes, sobre todo le caracteriza la velocidad de arriba que tienen, su segunda jugada es muy importante y yo creo que va a ser una guerra. Sí, el equipo tiene claro de que el empate ante el Atlético de Madrid no es suficiente. Sí que es verdad que competimos muy bien, pero necesitamos más cosas, necesitamos ambición de cara a portería, entonces eso es lo que vamos a intentar, las ocasiones que tengamos, meterla. Sí, moralmente yo creo que le hace mucha falta a este equipo el venir un lunes a entrenar con un más tres fuera de casa o un viaje de vuelta con la sonrisa en las caras, así que eso es lo que vamos a intentar y estoy convencida de que si competimos cada balón, de que si hacemos lo que hacemos en los entrenamientos, al final no se necesita nada más, no necesitamos demostrar nada más, sabemos cada una cómo jugamos, entonces hace falta competir mucho y mucha intensidad para que no nos superen. Si quieres seguir toda la actualidad del Valencia, suscríbete a nuestro canal de YouTube.